My Dog Size My Dog Size es el pseudónimo usado para un creador británico que lleva más de 10 años dejando en las calles piezas de arte hechas con material reciclado. Este tipo de arte callejero en las calles de Londres hace partícipe a los transeúntes, quienes pueden llevarse las latas que contienen diversos rostros que reflejan variadas emociones. My Dog Size no solo ha llevado el arte urbano a un nivel más íntimo, además es fundador del proyecto Free Art Friday, en el que invita a artistas alrededor del mundo a dejar sus obras en la calle. Las reglas dependen de cada país, pero uno de los requisitos esenciales es que la pieza sea fácilmente movible y que cause poco o ningún daño al medio ambiente. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos